Siempre el momento oportuno y el otro buscando la cabeza del rival Muy bien, entonces por Lassit estamos en la gran final del torneo, amigos míos Iniciando con Meitenkun Ash Perdón, Meitenkun contra Keida Así que ahí está, buscando reivindicarse por acá Lassit Tercer lugar del torneo para Rino Muy bien, excelente, por supuesto, el performance Que nos regala el gran jugador y líder ya del clan del mal Entra muy bien en overhead Otra vez, ese rodillazo ha sido clave a favor de Shadow No se la ha podido aprender en ninguna, en ninguna de las peleas de la noche Acá, Willy, es lo que hemos estado viendo a lo largo de la pelea en contra de Lassit Le ha repetido la dosis hasta el cansancio, mi tepino Y aquí se termina equivocando Shadow X va a extender el combo Parece que Keida va a caer ante las hermosas piernas de Shermie Una Shermie bastante letal Que ya lo he repetido, Running Grab, excelente Castigando al personaje de Shadow X Ahora sí, le vuelve a repetir la dosis Ese overhead que no se lo ha logrado aprender Se viene Tuvo la oportunidad de castigar Le termina costando bastante caro Y se viene un round a favor de Lassit mi estimado Ayer me hice bastante fuerte Vamos a ver el que se puede ofrecer el video Y dentro de Shadow Buena entrada ahí Con la red Se intenta presionar de vuelta Pero Lassit está bastante más atento ahora Bien ahí Shadow Que vuelve a recuperar la defensa Hace la terminación con agarre ¡Oy! Excelente lo que hace ahí Una trap Sigue intentando agarre Otra más Y la lectura Increíble Está pero Completamente leído El juego de Shermie de Lassit Para nuestro amigo Shadow Se nota que hay mucho aprendizaje A lo largo de este set Así es Y no hay de otra, ¿no? Ahí está, mira Queriendo entonces Qué buena Activa la barra Tiene que atacar Ahí está Las barras para eso son Para gastarse Y por supuesto Lo primero que tiene que hacer Acá Lassit En miras de un comeback Es Esto mismo Quemar las barras Bueno, quedó expuesto Falló, dropeó Y cuidado Que tiene por ahí también ¡Eso es! Entra de frente Cuando buscaba O esperaba por ahí Un reversal kick Por respalda Lassit Encontró Robarle bastante Bastante sangre Y qué les puedo decir Muchachos Qué les puedo decir Willy Está cerca de todas maneras Con Clark Para definir el primer punto De esta gran final Eh Abram Exactamente Un Clark este Le costó bastante En el match anterior Al gran Lassit Le costó mucho Un Clark steel Bastante formidable Por el lado De el de León Guanajuato Se viene el command grab Efectivamente No gasta el recurso Se viene el overhead Activa el trick mode Va a hacer el mayor daño posible Se viene Sí Extensión de combo Lo deja en el corner Todavía Le queda tan solo Un 15% de vida Se termina regalando Lassit Con el movimiento Combate por parte De el mexicano Lassit definitivamente Está teniendo algunos problemas Sobre todo De entrada Para romper defensa Shadow Claramente se la está enseñando Pero Necesita un poco más Shadow Necesita poner un poquito Más el ritmo Hacer durar un poco más A sus personajes Y ahí ya Lassit va a quedar A merced Por lo mismo Lassit De mantener una defensa Un poco más férrea Quizás con personajes Que como ahí Tengo que dar Un poco más La defensiva Como ahora El lugar de ir En la ofensiva Tan rusher Muy bien Ahí lo que está haciendo Lassit Se interrumpe Shadow Empieza a sonar Con los Eintrigger Buen daño Por parte de Lassit Sigue la presión Peligro para el K-Dash De Shadow Está en esquina Conecta a Eintrigger Patada fuerte Sigue la presión Con ese sonido Otra vez de arriba Vamos a ver Un 15% Va por el IEX Eintrigger de nuevo Otro IEX más Y boca en ese cambio De lado Insiste Un tipo en Overhead Lo cancela Presiona Otro Eintrigger Más Ligera ventaja Para Shadow Puede ser Para cualquiera Interrumpe Ahí Lassit Uy El Overhead Shadow Ahí Muy Muy Preciso En ese apretado Momento Y se lo lleva En contra de Lassit Sigue siendo La clave Ese rodillazo Que les puedo decir Es la tónica De Primero La final De Winners Y luego Acá En esta gran final Se lo sigue Devorando Ahí Lassit A cuentagotas Todas las veces Que lo lanza Por ahí Shadow Y sigue Y mantiene Y parecía Que se veía Ese rodillazo De nuevo Y lo tiene en la esquina Cerca de vencer No lo levanta Dos hits No confió en el movimiento Shadow Pero de todas maneras Tiene Todo el ataque Eso es Que por supuesto Lo que se ve Otra vez El rodillazo Y va a acabar Con su rival Si señor Ahí está Lo llevó al aire Ahí arriba Con los pichones Cuidado Que está cerca Del segundo punto Shadow Willy Y no se la prende No se la prende Lassit Ese overhead Que me ha terminado Costando Bastante a Lassit Se viene Excelente manejo Por parte de Heidas Entra con los pichos Por abajo Se viene el corner Combo Optimiza sus recursos El GP Para finalizar Está siendo mermado Será que se viene Low CV Señoras y señores Combo Ahí Que buena El precio de uno Dice Shadow Te la voy a hacer Económica Le dice a Lassit Mensaje muy claro El que le está mandando Shadow Y viene preparado Uy Se cede en Crossup Y bueno La presión que Reestablece Ahí Shadow Lassit por un momento Cedió con esa intención También Pero Shadow Rápidamente Recupera el ritmo Y es precisamente Eso lo que ha marcado La diferencia Está imponiendo el ritmo De manera mucho más sólida A lo largo de la pelea Excedente Entrada Ya en esquina Puede hacer muchísimo Más daño Pro Baitel Para el final Como presiona Con los normales Ahí Una vara para cada uno Y contesta De buscar El cual está el gap Ahí El Loverhead Turn No del Lassit Vamos por el Supercancel Cuál La presión De esquina Y OTG Uy Blowback Inmediatamente Por parte de Shadow Las conveniencias Terales de cerca Lassit presiona De vuelta Y el Loverhead Del que a hierro Mata A hierro Muere Le dice el surcoreano Y se queda Lassit Con la ronda 1 Que buena Remontada Consiguió ahí Al final Con Meitenkun Por fin Se quitó de encima Ahí a Keidash Que había conseguido Un asterisco En contra De su rival Gran 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 exhibición Sin duda alguna La de esta noche Está inspirado Por acá Shadow Muchachos Pero bueno Meitenkun Se mete de lleno A la pelea A favor De Lassit En estos momentos Y sigue Con una presión En el corner Sobre Yagami Que apenas Le permitió Regresar Y si señor Lo logra entonces Shadow Yo no sé Esto es de pronóstico Reservado No puedo decir Que tiene bastante Ventaja Lassit Porque En cualquier segundo Te da la vuelta Shadow Exactamente Un estilo Muy muy Pero muy Extraño De Shadow X Un jugador Que rara vez Mantiene la defensa Siempre marchando botones Eso termina beneficiándole A veces Ahí Conecta El Shadow Strike Super cancer Con level 1 No quiere saber nada De Yagami Viene con el save Y continúa Con la presión Garcance Gustaba El throw Pero Se hace el tech Por parte De Lassit Noquea Al segundo Personaje De Shadow X Viene Clark Steal En contra Del mundo Mi estimadísimo Yugo Última Bastión Defensiva Ahí Por parte Del mexicano Hay un trade Vamos a ver Que tiene Para responder Ahora Shadow Bastante Más tranquilo El juego De Lassit Quien Ahora Se ve Que ha recuperado De un muy Buena intersección Con el X Tiene posición De presión En esquina Va por el ciclo Sigue presionando Agarre Normal Dos barras Y media Para Shadow Suficiente Para causar Bastantes Estragos Se entra Desde arriba No hay Construcción Me gusta Lo que veo Ahí Excelente Entrada Con normales Vuelve A aceptar Con ADX Lo saca De la esquina Ganada Y pierde posición Otro más Esto debería Ser suficiente Para el primero Jeremy Por supuesto Que sí Increíble Lo de Shadow Que lleva La pelea Sus últimas Consecuencias Y ojo Señores Ojo Señoritas Esto es Tornament Point Que dio Defensiva Como le dio La vuelta No hay A Jeremy Impresionante Lo de Shadow X Esto 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 puede Hacer Cardiaco Mira Como sorprende Arriesgando Con todo Y le sale La jugada Ahí a Shadow X Increíble La manera Con la cual Está jugando También Después del Lo de Lanza Por ahí El juggle Y confirma Y ahora Luego un Backthrow Y se está acercando El campeonato Doble golpe Doble sabanazo Arjen Teambreaker En EX Soberbia Exhibición Y amigos Míos Esta noche El campeonato